Hola amigos de CB Televisión, soy Hernando Rivers y estamos acá desde Tarimba, donde se encuentra el Festival de Tóricos Dependentes de este municipio. Y como pueden ver, la algarabía, la felicidad, está todo lo que va. Todos disfrutando de este carnaval con luces, suelos, pirotécnicos. Un verdadero espectáculo. Un verdadero espectáculo. Un verdadero espectáculo. Los tres barrios están muy listos para descubrir quién será el encargado de representar a Tarimbaro este año y ser el vencedor. Mientras tanto yo los invito a que vengan aquí a Tarimbaro y disfruten de esta festividad y los dejo con este diablito. Un verdadero espectáculo. 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 Gracias.